Hola, muy buenas. ¿Qué tal están? Se nos fastidia el tiempo un poco de cara al fin de semana. Vamos a ver la previsión en el mapa. Mañana, sábado 21 de mayo, amanecemos con cielos parcialmente nubosos. Nubes que irán en aumento a lo largo que va transcurriendo el día, hasta que por la tarde sean cielos cubiertos y nos traigan la probabilidad de chubascos, pero serán chubascos débiles y dispersos. Un 70% de probabilidad de que llueva por la tarde y por la noche. Sin embargo, las temperaturas, como podemos ver, se mantienen muy parecidas, calurosas a las de hoy. Temperaturas que se mantienen, las mínimas que ascienden hasta los 11 o 12 grados, como estamos viendo, y las máximas se quedan en 24 y 25 grados, incluido la capital Valladolid, que se queda de máxima en 25 grados y mínima de 12. El viento soplará con componente sur y será a rachas, pero no será un viento fuerte. ¿Qué tenemos de cara a los próximos días? ¿Al domingo y al principio de la semana? Vamos a verlo en el gráfico. Pues como os digo, el tiempo se nos va fastidiando, desaparece el sol, aparecen las nubes y las temperaturas descienden. De 25 que tendremos mañana a 19 y de 12 descienden hasta 9. Hasta aquí el tiempo de hoy. Disfruten del fin de semana.